Se ve ya un aumento de casos COVID. Tuvimos, aquí tengo los datos, 46 casos ayer, 42 anteayer. Los Ángeles, en la provincia de Bio Bio, también ha experimentado un aumento de casos. Ayer estuvo 17. Los Ángeles, recordemos, estuvo con casi 0 casos, 1 caso, 2 casos, 3 casos. Ahora ya está con 17 casos, viene un aumento sostenido de casos. Tenemos aumento de casos, no es muy importante, pero existe. Tenemos un aumento de la positividad en los casos. Hoy día este aumento, o ayer alcanzaba el 1,27, 1,28, parece casi un 1,3% de positividad del total de PCR que se hace. Y también tenemos un aumento en los casos Delta. Hoy vamos a confirmar en este noticiero que ya los Delta están ingresando a la provincia de Arauco. Se ha confirmado la presencia de un caso Delta ya en la provincia de Arauco. Y a nivel regional llevamos ya, ¿cuánto? 80 casos Delta, más o menos. Entonces, hay datos objetivos para pensar que la pandemia está regresando. El tema es si va a regresar de manera violenta y brusca lo que va a significar una alza importante de casos y un nuevo colapso eventualmente de los centros asistenciales. Esa es una duda que permanece. Se supone que después de que ocurra un evento especial, dos semanas después, tenemos la reacción en aumentos de casos. Vale decir, estas reuniones por el 18 de septiembre, las participaciones, las fiestas familiares que se hicieron. Recién en dos semanas más, vale decir, primera o segunda semana de octubre, vamos a notar las consecuencias de esto. Si es que hubo reuniones donde finalmente hubo contagio.